Él estaba aferrado a la vida y sí quería estar aquí con nosotros todavía, pero el cuerpo le quedó chico. Necesitaba algo más grande. Por eso se fue. La enfermedad también le ganó nueve años. Le ganó. Él le ganó a la enfermedad. La verdad, él le ganó la batalla. Desde el 2019, 2020, él le ganó. Ana, me gustaría compartir con nosotros, con la prensa, ese bello momento en cómo se conocieron, porque era importante, me imagino, eso siempre lo va a tener presente. Bueno, yo estaba dando clases de Pilates Reform. Yo no lo conocía porque yo no veía el tele. Y estaba yo en mi puerta de mi salón, ¿no? Y él lo platicaría así. Estaba una miss en la puerta, le pregunté qué podía hacer, que porque yo necesitaba rehabilitar mi cuerpo, yo no sabía qué le había pasado por todo, por toda esa situación y que tenía poco tiempo de haber salido del coma, ¿no? Cuando yo lo conocí. Y me dijo, bueno, puedo rehabilitar, puedo hacer, necesito tener más fuerza. Y le dije, claro que sí, esta clase es para ti. Y entonces entraba a horario de mujeres, le decía yo, horario de señoras, ¿no? Y entraba a horario de señoras, era el único hombre y cuando se ponía a hacer ejercicio, era el único que gritaba. ¡Ah! ¡Ah! Todo el tiempo se quejaba de los ejercicios que hacía, me decía. Que encontraba músculos que creía que no conocía y él los encontraba conmigo. Y entonces dice que el día que se fijó en mí es porque veía unas mandalas ahí, caminando de un lado a otro. Eso me enteré después, mientras él estaba en la cama acostado. La misa caminaba ahí, ¿no? Y que empezó a hacer su tareita y estar esperándome fuera del salón. Y sí, así fue. Ana, ¿no te quedaste con nada? No, no me quedé con nada, me pude despedir con él. Estuve hasta el último instante con él y eso me hace sentir muy bien, porque lo acompaño. Perdón, era tanto tu amor, era tanto el amor que Fer sentía por ti, que recuerdo que hace menos de dos meses, en la presentación del libro de Cachero, comentó que algo que los había llevado a querer firmar ese documento era dejarte una seguridad. ¿Para ti qué significó que este hombre del que hoy te despides haya querido volverse a casar contigo para darte la seguridad económica, un patrimonio? ¿Qué significa para ti eso? Amor. No significa más que amor. Él me mostró todo el amor que él tenía hacia mí. Y no hay cosa más grande que pueda agradecerle que eso.